¡Suscríbete al canal! Unas son para poner en mi tienda, tengo una tienda en línea Entonces, normalmente cuando encuentro joyería antigua Que está en buenas condiciones, pues la compro para ponerla ahí Entonces, bueno, pues vean todo lo que encontré Y pues voy a mostrarles absolutamente todo Así que, ¡empezamos! Y bueno, lo primero que encontré fueron estos aretes Vean, son estos Estos son como unas tipo arracadas Pero son de esas arracadas que son así como de clip Entonces, son estas Están súper bonitas, vean eso Están súper bonitas, súper buenas condiciones Y estas son de la marca de Trefari Como podrán ver aquí No se alcancen a ver, pero sí Son de la marca Trefari Es una marca muy buena de joyería Entonces, bueno, pues encontré estas Están súper, súper lindas, vean eso Son de metal en color oro Y también encontré estos Que estos también son de marca de joyería buenísima Que son de la marca Napier Y a ver, creo que está Ahí está Ya, son de esa marca, Napier Y están súper bonitos también Estos vienen siendo también así de clip Son de este tipo Entonces, están súper bonitos estos aretes También se me hicieron preciosos Y bueno, pues me los traje también Y estos son así como tipo Como de florecita Con un, como una perlita Aquí en la parte de, del medio Una florecita Y los siguientes y últimos aretes Fueron estos Vean qué bonitos están estos Estos son de la marca de Monet Monet, Monet No sé cómo se le pronuncia en español Pero bueno, es esta marca de Monet Y está súper bonita Estos son en color azul Este yo pensé que era negro Creo, no sé si Es que es como que con la luz lo veo azul fuerte Y luego de repente lo veo negro No estoy segura cómo lo ven ustedes Pero son estos Y son así de, también de clip ¿Ven? Los puedo abrir Ahí está Vean, son también así de este tipo de clip Entonces, bueno, así quedan Pero están muy bonitos también Entonces sí, son estos Y estos así como que cuelgan Están súper bonitos Encontré esos Y encontré un collar También que me encantó este Ese se me hizo precioso también Y ahorita les muestro Voy a ponerlo Porque está desabrochado Ahí está Estaba como que desabrochado Vean, encontré este collar Y este es de la marca también De Napier ¿Ven? La marca Napier Está muy bonito Este es todo en color oro Si en dorado Y nada más trae este Como dije aquí abajo Que cuelga aquí Muy bonito Entonces sí es este Y vean, vean el detalle De la cadena Está súper bonito Entonces bueno Pues me traje este So cute Y me traje esta pulsera Que estas me encantan Estas pulseras Y me han visto En muchos videos Las traigo De hecho hoy no traigo Pero en muchos videos Yo creo que me las han visto Porque tengo una colección De estas Tengo creo que tres Y siempre que las encuentro Me las traigo Porque me encantan Entonces bueno Pues encontré esta Y esta trae este Diferente Estos se pueden quitar Se pueden poner en otras Las cositas estas Se pueden incluso quitar Y vean de diferentes marcas Trae de PS Charms Trae de Boxing Charms Trae de ¿Qué dice ahí? Eerie Freerance O sea trae de diferentes Marcas de las Charms Entonces bueno Encontré este Pues me gustó Trae una estrellita Trae este de Creo que es New York No sé Trae este Unos labios Unas mascaritas Como de teatro Una basket Esta de grabación W Esta me encantó Que dice I love dogs Amos los perros Y este Me parece que este Es de un equipo De Futbol Creo La verdad No estoy segura Y bueno Ya las demás son así Pero si Se me hizo muy muy padre Agarré esa Y también Traje esta Que esta está súper pequeñita Pero esta lo pienso Quitarle los Los dijes Y ponérselos A mis otras Pulseras Que ya tengo Como les digo Ya tengo Unas Entonces bueno Este trae dijes También Vean Trae un delfín Un Santa Claus Unos lentes Esta cosita Como una piedrita En Morado Un teléfono Que se me hizo muy padre Porque es como un teléfono Nokia Y yo llegué a tener un teléfono de esos A finales de los noventas Entonces dije Ya mira como mi primer teléfono Por eso me encantó ese Trae un Tigger Trae un Mickey Este que dice Friends Amigo Un cubo Así como un dado Más bien Y otro Piedrita Pero esta es así como un Opo Estas No alcanzo Ah es una mariposa Pensé que era como unas Pensé que era una campana Así Pero no Es una mariposa Trae esto Y bueno Trae estos que dicen China y así Entonces bueno So trae también diferentes Y estos pues sí Estos trailers De Disney Como les digo So está muy padre Y les digo Está bien chiquitita Obviamente esta Vean Me cabe aquí No sé Pero Esta Pues yo creo que La voy a estar Quitando algunos De los dijes Que quiero Para ponérselos A las otras Pulseras Que tengo Y esta es la siguiente Y vean Que preciosa Está esta Esta es como Una Russian Doll Y está precioso Y es nada más Como un dije Pero bueno Me lo traje De todas maneras Porque esto Lo puedo poner En una cadena Y está Súper bonito Este me encantó Entonces bueno Pues es este Y encontré Algunos pins Que ya les he contado Que los pins También me van Muy muy bien Con los pins Entonces cuando encuentro De estos así Antiguos Pues me los traigo Y bueno El primero Es este Que viene siendo De Pepe Le Pew Ella no me acuerdo Cómo se llama Sé que es el zorrillito Con la gatita Pero no me acuerdo Cómo se llama ella Pero vean Qué bonito Esto es este De Looney Tunes Y encontré Y encontré este otro También de Pepe Le Pew Pero en este Está solo Son dos de él Y estos son De esos Que son así De Lapo Lapo Pin Y aquí este Dice 1993 Este no le alcanzo A ver Tengo que usar Mi lupa Aquí dice 94 Ya le vi Es que tengo una lupa Con la que veo Porque a veces Están bien pequeñitos Pero sí ya le vi 94 Este es de 93 Y luego encontré Este que me encantó Esta Vean qué precioso Está Este viene siendo Una brujita Y también es un Pin Vean qué precioso Este me encanta Y también encontré Este que viene siendo Una mini Y este también Es así como para colgarse También como en un Este Como en un collar Como dije Y vean qué bonito Está Y esta es una mini Y dice Best So cute Está súper bonita Esta Y el último También es de Pepe Le Pew Y es este Y este Dice 1993 Sí 93 93 93 Eso sí Es este Y este también Es súper antiguo Y está súper bonito También Pepe Le Pew Super cute Eso sí Esas fueron las piezas Que encontré El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye Y déjenme saber Cuál fue su favorito